A solicitud de lo que es el Consejo Directivo, hubo una modificación en cuanto a todo el cronograma. Se realizó un corrimiento, esto también por dar lugar a la solicitud. Tuvimos sesión el lunes pasado y decidimos dar lugar justamente a esto para respetar que puedan cumplir con todos los requisitos en cuanto a la presentación de las listas y se conformen de manera completa sin que les falte ninguna documentación. ¿Cuándo se hace la presentación de las listas? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Y qué se elige? Las listas tienen plazo para presentar hasta el 10 de agosto, exactamente. Y las elecciones se van a realizar el 22 de septiembre. ¿Y qué se renueva? Y dentro del partido se van a renovar todas las autoridades, tanto a nivel provincial como cada departamental. Están conformando listas tanto para el Consejo Directivo como para cada departamental. ¿Quiénes están en condiciones de votar? Y todos los que hoy en día se realizó el corte de padrón provisorio, posteriormente se presentó el definitivo y todas las personas que forman parte de ese padrón están en condiciones de poder realizar su voto. Sí, exactamente. Hasta ahora ya se presentaron los apoderados, así que fueron únicos apoderados por cada departamental. Es decir que por lo visto van a haber listas únicas.